Es la nota más especial que tiene este programa y la compartimos con ustedes. Bueno, hoy es la fiesta provincial de la educación física especial, organizada por Ángeles de mi tierra y el Consejo Provincial del Discapacitado. Terrible responsabilidad la de ustedes hoy. Realmente terrible responsabilidad porque cuando decidimos aceptar, o sea, organizar la fiesta, dijimos, bueno, van a ser como el año pasado, que yo 15, 16 instituciones, y son 24 instituciones, porque cambiamos la modalidad. Dijimos, bueno, esta vez vamos a ser distinto, que sea distinto realmente. Incorporamos a nuestros hijos a escuelas comunes, y ellos incorporaron a nuestros hijos. Entonces, trabajamos, son 32 escuelas, chicos de 32 escuelas distintas, que trabajan con instituciones especiales. ¿Cómo fue el tema de la inclusión? ¿Cómo lo vivieron ustedes? Bueno, nosotros prácticamente hicimos realidad nuestro eslogan, que es que la verdadera inclusión comienza ofreciendo oportunidades concretas de integración. A partir de ahí dijimos, bueno, si hablamos de inclusión tenemos que hacer práctica, hacerlo práctica. Bueno, fue hermosa la propuesta y la recepción, la acogida de todas las instituciones, sobre todo porque no solo, aparte de la inclusión, se generaron lazos afectivos muy importantes entre el chico común y el chico especial. Y sobre todo también teniendo en cuenta que todos aprendemos de todos, de ambas partes, aprendiendo, y todo aprendizaje es un crecimiento. Una inclusión que llevó varios meses además. Sí, prácticamente desde marzo a abril cada institución está trabajando, pero nosotros hemos logrado esto porque trabajamos en equipo. Trabajamos en equipo como madre, con un grupo hermoso de voluntarias, y sobre todo porque sentimos el apoyo constante del Consejo Provincial del Discapacitado. Ellos nos acompañan espiritualmente y en todos los sentidos están apoyándonos desde que nosotros comenzamos a trabajar. Salto positivo. Totalmente, más que positivo, la verdad que no, o sea, no esperábamos que fuera primero, con tanta convocatoria, hay 1.550 personas, según lo que sacamos los cálculos, 24 instituciones especiales, todos los años eran 15, 16, este año son 24, llenamos el regata, porque realmente llenamos el regata, los chicos están bien, están contentos, hemos logrado lo que queríamos que era, por ahí la inclusión, a mí me pasó con mi hijo, que me fui a la escuela donde él practica, o sea, donde él hacía su integración, y me sentí tan ridícula, porque yo tanto tiempo peleé por la inclusión, la inclusión, y cuando lo vi haciendo, o sea, practicando, dije, o sea, lo trataban como cualquier otro chico, él le trataba a los otros chicos como cualquier otro chico, yo digo, qué ridícula, durante 16 años hice papelones conmigo misma, así que para mí fue totalmente positivo. ¡Gracias!